En el video de introducción del curso de metadatos, se pudo observar como por medio de una fotografía pude extraer bastante información sensible del propietario, incluyendo la ubicación exacta de donde fue tomada esa foto. A continuación, podrás observar el procedimiento paso a paso de manera detallada. De este modo se busca crear conciencia a las personas del riesgo que toman al publicar sus archivos en sitios web. Bienvenidos al primer video del curso de metadatos. Muy bien, ya estamos en el entorno Linux en donde vamos a realizar la práctica. En la descripción del video tendrás esta línea de comandos con la cual tú podrás instalar esta herramienta. Simplemente la vas a copiar y la vas a pegar en tu terminal. Cuando le des enter, pues ya te va a pedir tu clave de administrador y la vas a poder poner para que así puedas instalar la herramienta Exit Tool en tu distribución de Linux. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar rastrear el origen de esta fotografía, ya que la hayan instalado ya podrán ustedes trabajarla. Trabaja solamente a base de comandos desde la terminal. Vamos a rastrear en esta práctica el origen de esta fotografía para ver toda la información que tiene esta fotografía, incluyendo las coordenadas GPS y es que las tiene disponibles. Lo que vamos a hacer ahorita es abrir lo que es un terminal y nos tenemos que ubicar en la carpeta donde tienes guardada la imagen que vas a analizar. En este caso esta imagen está en el escritorio, así que voy a acceder al escritorio. Una vez en el escritorio voy a listar los archivos y aquí tenemos los archivos listados que ya tenemos. En este caso esta es la fotografía que yo tengo, que es la IMG 2324. Ahora simplemente voy a ejecutar el comando stick tool y el nombre del archivo. Acaba de mencionar que tienes que respetar las minúsculas y las mayúsculas para que así no te dé ningún error. En este caso mi archivo todo lo marca en mayúsculas, así que lo voy a poner en mayúsculas. Ya que lo tenga le voy a dar enter. Y tenemos toda la información de esta fotografía. Lo voy a abrir en tamaño grande para que se vea mejor. Aquí tenemos lo que es toda la información como aquí los datos de cuando fue creada y si fue modificada, el formato de archivo, en qué orientación se tomó, si se utilizó flash o no se utilizó, qué dispositivo fue el que tomó esta fotografía. En este caso dice que es un dispositivo iPhone 6. Te aparece toda la información de lo que sería la cámara, la cámara de ese dispositivo. Tienes aquí toda la información con la cual tú puedes acceder. Y aquí en esta parte tenemos lo que sería alguna información GPS. Aquí tenemos información GPS. Quiere decir que ese dispositivo tiene las etiquetas GPS activadas para que por defecto guarde toda la información de rastreo, toda la información del GPS en cada fotografía que tome. Esta información pues es la que tenemos, pero más abajo yo voy a poder observar más apartados. Por ejemplo esta que es la que más nos interesa. Aquí tenemos el GPS, altitud, los datos, el tiempo, latitud, longitud, posición. Lo que serían estas dos, que es GPS, latitud y la longitud, la tenemos resumida aquí en una sola línea. Tú puedes copiar estas dos apartados o puedes copiar toda esta línea. En este caso yo voy a tomar toda esta línea y voy a abrir un bloc de notas. En este caso yo utilizaré pluma, tú puedes utilizar el que a ti más te guste. Pego aquí lo que sería toda esta línea de coordenadas. Y ahora yo tengo que hacer una conversión porque si yo pongo esto en el Google Maps no me va a poder reconocer la ubicación. ¿Cómo voy a entonces hacer esto? Primero que nada tienes que eliminar todos los espacios. Todo lo que son coordenadas no llevan ningún espacio. Aquí que por ejemplo voy a empezar desde el final. Elimino este espacio. Elimino este espacio. Elimino este espacio. Y aquí donde dice DEG también voy a eliminar esta palabra y voy a quedarme hasta el número. Entonces esa parte que dice DEG yo voy a reemplazarla por el signo de grados. Es importante que hagan esto para que sí puedan hacerlo. Aquí borro este espacio. Esta coma aquí se queda. Borro este espacio. Borro este espacio. Y aquí también voy a borrar todo esto. Y voy a reemplazarlo por el signo de grados. De esta manera me queda de esta manera que sería la latitud. Que sería esto. Coma y luego empieza la longitud. Yo voy a copiar ya todas estas coordenadas que ya tengo y voy a abrir el navegador de internet. Y entramos rápidamente a maps.google.com Una vez que me cargue Google Maps. Yo aquí donde dice buscar en Google Maps. Voy a pegar las coordenadas que tengo ahorita ya en mi blog de notas. Las pego. Le doy en buscar y vamos a ver a donde nos dirige. Como pueden ver aquí ya está buscando la ubicación. Y ya me la marca aquí. Empieza a cargar el mapa. ¿En dónde se fue tomar esta fotografía? En este punto. ¿Ok? Que sería aquí en la ciudad de Guanajuato. Bueno. Voy a acercarme un poco aquí a esta parte. Y yo de esta manera. De este lado yo puedo observar toda la información. Como la dirección exacta. Incluso aquí la vista del Street View. Que es para ponernos a vista del suelo. Y poder verificar que la información sea correcta. Yo puedo arrastrar simplemente el muñequito este hasta esta parte. Puedo arrastrar el muñequito. O puedo habilitarlo directamente desde aquí. De las dos maneras tú lo puedes hacer. Entonces vamos a ver lo que sería la vista de piso. Que sería con la ayuda del Street View. Y aquí nos manda hacia este lugar. Voy a ocultar esto. Me manda hacia este lugar. Dice que aquí fue donde se tomó la fotografía. Ahora vamos a verificarlo con la fotografía que tenemos aquí. Y aquí podemos ver si es este lugar o si no es este lugar. Voy a avanzar un poco. Y puedo ver que aquí es este lugar donde fue tomada la fotografía. Ahora vamos a verificar que si sea realmente. Aquí vemos algunas puertas que son las que tienen acá. Este poste pues antes no estaba. Ahora aquí. Bueno vamos al final que sería esta parte. Voy a acercarle acá. A la fotografía. Podemos ver aquí unas ventanitas. Así redondas. Y arriba un balconcito con una puerta. Y acá en el Google Maps podemos ver también eso. Podemos ver las mismas ventanas. Podemos ver la puerta ahí con el balcón. Puedo ver que si es aquí donde fue tomada la fotografía. Ahora también si miro por ejemplo aquí esta tiendita que está aquí a un lado. Voy a abrir la foto. Voy a recorrer hacia este lado. Incluso aquí está la tienda que es exactamente esta. Puedo ver que este es el mismo mueble donde pones sus llaveritos. Y aquí están los mismos llaveritos que está vendiendo. La doña esta pues no sale porque no estaba ahí ¿verdad? Ahora aquí tú puedes ver los datos de. Hay veces que tú vas a ver algunos datos cambiados. Es porque Street View. Los que hacen estas imágenes pues no están actualizando constantemente. Aquí la última actualización dice que fue en octubre del 2017. Sin embargo podemos ver que el área está demasiado parecida. Es la misma todavía. Simplemente ha cambiado pocas cosas. De esta manera pues aquí ya vimos cómo rastiramos esta fotografía. Actualmente muchos sitios web ya eliminan los metadatos de los archivos al ser publicados. Siendo así más difícil de poder rastrear a alguien. Pero aún así los atacantes pueden utilizar un poco de ingeniería social. Y así convencer a alguien para que les envíe una foto por otro medio. No te pierdas los próximos videos de este curso. Los cuales podrás encontrar en la descripción de este video en una lista de reproducción. Gracias por tu visita y espero que este video haya sido de tu agrado.